bueno bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo tutorial en el día de hoy os presento la estación de soldadura baku 878 l podéis investigar por internet y veréis que esta estación de soldadura para la persona que se está iniciando en esto y no se quiere gastar mucho dinero que lo quiera hacer para temas hobby o por entretenerse es una de las mejores calidad-precio no hay otra que te ofrezca las características que ofrece esta y la calidad que da esta estación de hecho la podéis ver si buscáis en google y tiene muy muy buena crítica os voy a explicar brevemente sus funciones cómo funciona y cómo va y qué utilidad se le puede dar a esta estación de soldadura viene con este soporte para soldador el soldador es un soldador normal de 30 30 vatios el cual se puede regular la temperatura hasta 450 grados centígrados vale la punta es desmontable solamente tendríamos que desenroscar esta pieza de aquí y sacamos lo que es la punta y le podemos poner esto sería lo que es la resistencia podemos poner punta de diferentes diámetros dependiendo de lo que fuéramos a soldar vale esto es bastante útil y lo que es bastante bueno vale esto sería lo que es soldado después tendríamos lo que es la estación aquí podemos con estos dos botones podemos indicar la temperatura a la que queremos que la estación de soldadura lo que es el el soplador la temperatura que le queramos poner tiene diferentes diferentes bocas para lo que esto más que todo se utiliza para las personas que era soldar plástico para la soldadura smd teléfonos móviles para una persona que quiera cambiar la pantalla al móvil tiene un montón de utilidades pero para que sepáis más o menos después aquí puede graduar la intensidad de soplado de la pistola dependiendo lo que vaya a la tarea que vaya a realizar lo mismo para soldar componentes smd microelectrónica son componentes muy muy pequeños evidentemente necesitamos muy poca fuerza en la salida de aire porque si no el componente saldría volando vale no lo mismo que si vamos a soldar plástico o si vamos a soldar a despegar por ejemplo una pantalla de un móvil esto sería para graduar lo que es la salida de aire y aquí tendríamos para medir lo que es la temperatura del soplador lleva dos dos mediciones la negra sería en grados faranjeis y la sub sería en grados centígrados que es la que utilizamos aquí en españa vale bueno con este botoncito de aquí encenderíamos lo que es el soplador vale ahora mismo tendría la temperatura de 125 grados nosotros a través de estos dos botones podemos poner la temperatura que quedamos yo no tengo puesto en 125 porque normalmente las pantallas de móviles cuando en una pantalla de móvil está rota y lo baja y la baja despegar para cambiarla la temperatura normalmente que se pone para derretir lo que es el pegamento y poder separar la pantalla es 125 vale por eso está puesto entonces en el momento que nosotros cogemos la pistola y la sacamos de la acople la pistola sale funcionando vale y aquí podemos graduar la temperatura de la pistola ahora mismo estaría funcionando la pistola y ya podríamos trabajar con ella en el momento que la pistola la soltamos en el acople que trae se activa un ventilador se enfría y se apaga la pistola automáticamente es la función que trae para que la resistencia sufra lo menos posible si no lo estamos utilizando con la resistencia se vuelva a enfriar con el ventilador que trae para refrigerarlo y se apaga automáticamente y así no consuma el soldador pues pasaría exactamente lo mismo apagamos la pistola o podemos utilizando las dos cosas al mismo tiempo tanto la pistola como como lo otro si encendemos el soldador el soldado te lo indica con un piloto este rojo cuando se queda rojo fijo quiere decir que ahora mismo estaría calentando cuando el soldador ha cogido la temperatura óptima pues empieza a parpadear la luz roja y quiere decir que está en la temperatura óptima de soldado estaría calentando estaría calentando y aquí podemos graduar la temperatura veis ya ha cogido la temperatura se ha vuelto a poner fijo porque le he dado más temperatura lo ha puesto a 350 grados ya ha llegado a los 350 grados esto está también muy bien porque podemos regular dependiendo del componente que vayamos a soldar en la placa pues nos viene muy bien a la hora de soldar para hay componente que no aguanta tanta temperatura entonces hay que modificarlo y este soldador tiene esa esa facilidad vale ya y dando más consejitos de cómo de cómo soldar como soldar cable como soldar componente en fin vídeo vamos a apagarlo y bueno pues hasta hasta ahora lo que quería presentar esta estación para el que tengáis dudas de qué estación coger de qué soldador comprar es una estación que está la puedes comprar en aliexpress está en 60 y poco de euros y para la persona que tenga dudas que comprarme qué estación coger como yo cuando empecé tenía también multitud de dudas y de estaciones de soldadura que valen 300 400 euros pero claro es depende de la utilidad que le vayas a dar y la verdad la verdad que calidad precio yo creo que es una estación que merece la pena tenerla y yo llevo ya con esta estación llevaré unos tres años y a día de hoy funciona perfectamente y no ha tenido ningún problema y las críticas que he leído en internet son buenísimas sobre esta estación por lo cual las recomiendo y nada en el próximo vídeo ya iremos viendo nuevas cositas y lo dicho suscribirse al canal para seguir viendo nuevos vídeos y nos vemos pronto